DJ Fabricio Fabián Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Y esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, que gasta, que gasta, que ven caminando Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Ay, cuánto tiempo disfrutamos de este amor Ay, cuánto tiempo disfrutamos de este amor Y ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Ven, 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 ven que se va caminando Y ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Y ya no puedo más Ay, primo Nando Quiero amanecer Con la mata en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con mineras rumbeando Quiero amanecer En la plaza gustando Quiero amanecer Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Ay, primo Nando Quiero amanecer Quiero amanecer Con la mata en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con mineras rumbeando Quiero amanecer En la plaza gozando Quiero amanecer Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con mineras gozando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando DJ Fabricio Fabián Me invitó a bailar un hombre, ya se fue bailar gustosa Pero en una vuelquecita, me propuso una cosita Yo le dije que pasa, que yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras, que era muy insistente Yo le dije que pasa, que yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras, que era muy insistente Por esa preposición, no me la vuelvas a hacer Que si tú la intentas, ay, si, yo, creo que puedo caer Entre mi falda y mi pantalón Entre mi falda y mi pantalón La lumbia canta su canción Entre mi falda y mi pantalón Entre mi falda y mi pantalón La lumbia canta su canción Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Qué tentadora proposición Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? 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 Ya llegó, ya llegó La del limbo picaro Ya llegó, ya llegó La del coco sabroso Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roda el corazón Ya llegó, ya llegó Ya que mire tu pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la tensión Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor 3, 2, 1 Baila, que baila Con la copotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la copotera 3, 2, 1 Baila, que baila Con la copotera Arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la copotera Tu cuerpo se calienta Ay, ay Mírame, mírame Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que ahora mismo voy pa' allá Baila, que baila Con la copotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la copotera 3, 2, 1 Baila, que baila Con la copotera Ponle las manitos Ponle las lecheras Baila, que baila Con la copotera Melea la colita Pa' dentro y pa' fuera 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 Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando, disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú estudarás, en toda la radio tú me escucharás Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar Vean la cintura muy sensual, también los brazos y vamos a saltar Sao, 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 y con euforia baila hasta el final Paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gozar Sigue mediando la cintura sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gozar Sigue mediando la cintura sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies Y en este verano que viene llegando, disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás, en toda la radio tú la escucharás Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar Vean la cintura muy sensual, también los brazos y vamos a saltar Sal, 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 y con la euforia baila este final ¡Vájate en vivo! DJ Fabrizio Fabián ¡Hey! Adivina quién acaba de llegar, es tu grupo euforia Con este nuevo baile que es el psiqui-siqui-siqui-sa Hey, 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 haciendo el psiqui-siqui-siqui El psiqui-siqui-siqui-siqui-sa Es la nueva danza que va a alborotar Mimilando el cuerpo hasta hacerlo desgirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Alcón de este ritmo es más fácil de aprender Sigue a procurando y vas a entender Contar con mucha euforia tú vas a aprender Este nuevo baile se va a cancelar Adónde mi toada todos van a delirar Delira, 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 mi gente me encantaba Delira, 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 mi gente me encantaba Siki, 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 ven peneando Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el siki, 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 sang Ella canta un querido que baila Con la cuba o lo que caiga Si le duele las cañigas Gira desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo veo Ella es un querido que baila Pon la pudio lo que caiga Si le duelen las calligas Gira desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo veo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Música 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 Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me dañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Música Así es el amor Cuando tú quieres no te ofrecí Así es el amor Así es el amor Cuando tú amas no te amas Así es el amor Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Música Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Música Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me dañabas Música Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Música Ahora que tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Música Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Música Así es el amor Cuando tú amas no te amas Música Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Música Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Música 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 Allá en una loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Donde te espero con mucho amor Allá en una loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Pasa tracito papayuca Muchas gallinas poniendo están Para el casonio que vaya bien Música Para el pedido de la novia Bien las palabras y de aprender Con su excelencia Todos se van Para que baile sin descansar Aunque se opongas mías Serás Que a mi casita Tú alegrarás Aunque se opongas mías Serás Que a mi casita Tú alegrarás Música Gracias por ver el video. 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 Hasta las seis de la mañana me amanezco. Hasta las seis de la mañana me amanezco. ¡Ajá! 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 Todo para olvidar. ¡Ajá! 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 Así, así, así Con caribeños de Guadalupe Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, le trae guayaba, le trae manzana Cuando regresa, viene estrofiado, viene cansado Y eso lo pide enseguida Pero el joven se va de rumba, no le trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Oye, nena Llegamos a Cuculacia No te metas con mi cuco Caribeños De Guadalupe Qué lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondo y suavecito Qué lindo tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por desgrar Se me está el corazón Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Cucu Ándate, no soy malita Cucu Yo quiero una tocaita Cucu Qué lindo tu cuco Cucu Bonito tu cuco Cucu Redondo y suavecito Responsable está tu cuco Cucu Cucu Oye, China ¿Te gusta tu cuco? Rico tu cuco No te metas con mi cuco Que te doy una cachetada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cuco Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me sale el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los merones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Anda, está y no son maritas Cucu Yo quiero una toca Cucu 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 Vamos a brindar, Perú Vamos a gozar de nuestra música Capilón, Copilón, Britroducilón Para qué, 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 qué Para ti también Vamos a bailar Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor, te busco de cantina en cantina Dime donde estas, que no te puedo encontrar mi amor Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Dime donde estas, que no te encuentro Piense en morir Sabes bien, que lo que me has hecho Ningún corazón perdona El engaño, que contigo En tu alma, en tus palabras, en tus promesas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Aunque vengas Aunque vengas de rodillas a mi Aunque me engañas con tus lágrimas Esos ojitos no me engañas mas Esa boquita ya no mentirás Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que me he pedido Y hoy no te perdono Y hoy no te perdono Mi dulzura en tu sonrisa Tienes tu mirada Terno y lluvia de amor Prisionera A ti te tiemblo Y sin salidas Entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Diga que a tu libertad le han puesto cadenas Tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta de un cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No quiero volver a llorar Cómo duele callar Este gran amor Que tú y yo nos tenemos Cómo puedes fingir Ante los demás Que no nos conocemos Si te miro y quisiera casarte Me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte Tengo que esperar Cuando esté junto a ti Me olvido del mundo Y de toda la gente Solo quiero sentir Sentir Es ilegal Que aunque seas unido Yo te amaré Por toda la vida Hoy ya seré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es un amor Es un amor ilegal Es un amor ilegal Todo empezó Todo empezó Con un beso Todo empezó Todo empezó Se angeló Ahora, baby, te amo Y estás impregnada En mi corazón Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó Con un beso Todo empezó Se angeló Ahora, baby, te amo Y estás impregnada En mi corazón Y si me dejas Un día me desespero Y si te alejas Por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte Me puede alejar Estoy sometido a un amor Que solo la muerte Me puede alejar Porque eres mi ropa Mi vicio mortal Una dosis Quiero de tu cuerpo Y calmar La adicción Que hay en mi corazón Porque eres mi ropa Mi vicio mortal Una dosis Quiero de tu cuerpo Y saciar Este vicio Que siento por ti Y pensar que todo empezó Como un vacilón Ahora te necesito Cada día más ¡Eh! 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 Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes ya conoces bien la entrada Se abogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos un par de locos que amas sin medida Si esta casa hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tópical Somos caliente Duramentos Duramentos Ya no Ya no quiero duramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas Que eras como para mi Dijiste tantas cosas Que como un bongo creí Pero tienes alma negra Y un variable corazón Con más de uno me engañaste Y mi amor se te olvidó Por solté, por abandonarte No merecías mi amor Ahora vienes y has cambiado Que mío es tu corazón Juramentos Ya no Ya no quiero duramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento DJ Fabricio Fabián Sí Diga 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 J Pence Diga Diga